¡Papá! ¡Madre! ¡Venga a ver! 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 ¡Ve! ¡Un maricón! ¡Un maricón! ¡Un maricón! ¡Ahí está bien! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Ve! ¡Ay sí! ¡Se maricó! ¡Ay sí! ¡Hacía un zorro! Allá, sé que puedo combinar las hierbas. Ok, tengo el corta cadenas. ¡Oh, fuck! ¡Simba! 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 Te vi primero en la pantalla. Te vi primero ahí en la pantalla y no entendí por qué había una persona al lado mío. Mi cerebro dijo, ¿por qué hay alguien al lado mío? ¡Se atrevieron a hurtar tres de mis tartas! ¿Tú las tienes? No, majestad. ¿Y tú? No, majestad. ¿Tú las tienes? No, majestad. ¿Tú hurtaste mis tartas? No, majestad. No, majestad. ¡No! ¡No! ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿A mí no me están mirando? ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Para ellos es muy fácil Tienen lo que quieren gastan sin tener que estar contando el dinero y están bien vestidos sin carros ¡Vecino! ¿Qué tal la cuarentena? A ver, dame tu correo Espérate, mi señor Espérate Jacinta Vedete arroba Pachamanca.com, señor Espérate, espérate Jacinta Vedete Vedete Ah, sí, señor Cada uno tiene sus cosas, señor Arroba Pachamanca.com Pachamanca.com Sí, señor Hola, corazón ¿Cómo amaneces? ¿Ah? ¿Estás bien, mi amor? ¿Por qué no te cambias? ¿No te has cambiado en una sola vez, querida? No entiendo ¿Pachamanca? ¿Pachamanca? No entiendo No entiendo No entiendo Policia, de tanto estar encerrada, me estoy enamorando de ti Este, ¿cuándo tienes las empanadas? ¿Eh? ¿Cómo dan las empanadas? ¿A 10? Se las pago a 12, véndame todas Las doy a 10 ¿No entiendo me vendí todas? No, no puedo, si quieres, las que quieran menos todas ¿Qué onda guapa? ¿Por qué no me contestas? Estás con él, ¿verdad? Date una escapadita al baño y mándame una foto de esas que me gusta que me mandes, ándale Te quiero ver, chiquita Tamario, la gente no entiende, ¿no? Mira este conchudo, escuchando su música todavía ¿Dónde hay impito, ah? ¿Dónde hay impito? A ver, pero yo no te oigo tosiendo, a ver Oh no, si está bien mala Dame medicina No No me metes en la colga, por favor, me muero No... Dale Switchman No 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 No